A veces la mejor comida del mundo no se encuentra en los restaurantes, sino en pequeños puestos en las calles de las ciudades. Hoy en Hazte la Lista te mostramos la mejor comida callejera del mundo. En el país del sol naciente tienen varias especialidades de las que hemos escogido las tres más representativas. Una tortilla francesa cocinada en sartenes cuadradas, enrolladas e insertadas en un palo llamada tamagoyaki. Los ningyo, una especie de tortitas cocinadas en moldes de hierro y rellenas de pasta de azuki. O los mitarashi dango, unas bolitas de pasta y tofu hervidas en agua y salseadas con soja dulce. Pues con eso ya has comido, ¿verdad? Ya sabéis que nos encanta la comida mexicana, pero la comida callejera es otra historia. Te presenta a los Dorilocos. Sí, es exactamente lo que has pensado. Un paquete de Doritos abierto y con cosas dentro, como tomate, zanahoria rallada, salsas, cacahuetes, pepino... ¡Cómo no va a estar bueno! Y si te quedas con hambre, vete a El Pescadito en México DF y pídete un taco de marlín frito. ¿O creías que todos los tacos eran de cochinita pibil? En España tenemos mucha y muy buena gastronomía, pero de sitios en la calle, más bien poco. Y aunque últimamente nos hemos sumado a la moda de los foodtruck, no se puede decir que se haya convertido en algo permanente. Así que tras mucho analizar, nos hemos dado cuenta de que lo único que prolifera en nuestras aceras son los puestos de castañas asadas en invierno. Eso sí, nada mejor que un cucurucho de castañas calentito entre las manos para entrar en calor. Rusia es un país gigantesco con influencias turcas, asiáticas y europeas, como demuestra la variedad de puestos callejeros de comida de todas partes. Así que si vais a Moscú, no os olvidéis de daros una vuelta por los mercados para comer unos blinis, crepes con rellenos tanto salados como dulces, o unas cheburek, empanadillas fritas de carne, verduras y especias que están riquísimas con un zumo fresco de remolacha. Pensad en un día de primavera, en Quebec, paseando por cualquiera de los mercados de pulgas de la ciudad y de pronto veis a lo lejos un puesto de putiné, quien no saldría corriendo para comprar una ración. Lo mejor es que lo puedes hacer en casa. Fríe patatas en forma de bastón, ponle unos trozos de queso cheddar y riégalo todo con una densa salsa de carne o pollo. ¿No estáis ya salivando? Los picarones son uno de los platos dulces que puedes encontrar para matar el gusanillo mientras caminas por la calle. Son unos riquísimos buñuelos fritos y aderezados con miel, que provienen probablemente de los buñuelos que comían los españoles y que a su vez adquirieron de los árabes. Como ves, los picarones llevan viajando unos cuantos siglos y manteniéndose como parte de la cultura de varios países. ¿Qué haces que aún no los has probado? Bienvenidos a África y en concreto a Nigeria, donde se hacen los mejores bolis del mundo. El boli es un plato hecho a la parrilla con una especie de plátano autóctono, pescado y una salsa de tomate y verduras que crecen de forma natural en los jardines. Sabroso y muy nutritivo. Es fácil ver puestos a los lados de las carreteras o en lugares de paso concurridos. Si vas a Polonia, no puedes pasar sin probar un zapre kanki o tosta preparada con champiñones, algún tipo de carne, queso y verduras. Prepárate a un festival de sabor, color y contundencia. La comida callejera polaca no conoce la mesura y la verdad es que nos alegramos de ello porque ya metidos en harina y como complemento, os recomendamos que toméis un hostipek, un riquísimo queso de oveja rebozado y frito que se puede comer mojado en mermelada. Ahí lo dejo. Y seguimos con los quesos. Si vas a alguna de las playas de Brasil, lo más fácil es que escuches como gritan desde los puestos ¡Queixo coalo! ¡Queixo coalo! Este queso de vaca se corta en bastones y se pone en la brasa para tostarlo por el exterior con orégano. Es barato, es rápido y está riquísimo. ¿Qué más se puede pedir? Hemos dejado para el final China, porque es increíble la cantidad de comida maravillosa callejera de la que puedes disfrutar. Desde todo tipo de animalitos insertados en palos de bambú, como los cien pies, estrellas de mar, caballitos de mar, pajaritos y alacranes. Hasta masas rellenas como los baozi, que seguro que reconociste en el corto de Pixar Bao, o el tofu apestoso, que, de acuerdo, huele fatal, pero sorprendentemente está bastante rico. Y hasta aquí las comidas callejeras del mundo que más nos han sorprendido, pero quedan muchísimas más. Cuéntanos qué comida callejera alucinante hay en tu país.